El encuentro con Messi fue fantástico, estuve hablando con él el mismo cariño de siempre, el mismo amor de siempre de los dos y otra de las cosas que me pasó es que al darle la pelota de best a Ronaldo me dolió en el alma por no dárselo a Messi, pero bueno, tiene cuerda para el rato y que un argentino más otro argentino está en lo más alto del fútbol del mundo